Y ahora, los clásicos en la historia. Julio 30. En 1941 nace el cantante y actor canadiense Paul Anka, quien fuera una de las primeras celebridades en dar un show en Las Vegas. Para 1958 llega al mundo en Kent, Inglaterra, la cantante Kate Bush. En 1985 el tema Shout de Tears for Fears consigue la primera posición en Billboard. Para el 2003 se lleva a cabo en Canadá el concierto a beneficio Toronto Rocks para apoyar a la economía de esta ciudad después de quedar en bancarrota por alerta sanitaria. En esta presentación estuvieron Justin Timberlake, The Guess Who, Rush, ACDC y The Rolling Stones. En 2014 muere el guitarrista Dick Buckner, quien trabajó con Alice Cooper y Lou Reed. Para 2015 se le une la cantante de música country Lynn Anderson a los 67 años de edad. Conectamos cada historia con tu época. Classic 106.9 FM Conectamos cada historia con tu época. Conectamos cada historia con tu época.